El Parlamento Europeo denunciará mañana en una resolución las injerencias rusas durante el proceso independentista en Cataluña y pedirá que se investiguen efectivamente las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin, en un texto que ha sido consensuado entre la mayoría de grupos, incluidos socialistas y verdes. La resolución conjunta reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin, en línea con la instrucción de la causa judicial que apunta que el entorno de Carles Puigdemont, estableció vínculos con exdiplomáticos rusos en el marco del pulso independentista en 2017. El texto acordado expresa la profunda preocupación del Parlamento Europeo por las supuestas relaciones entre secesionistas catalanes y la administración rusa, y señala que la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la Unión Europea. En este sentido, indica que Moscú ha organizado campañas masivas de desinformación en Cataluña y apunta a los presuntos profundos contactos y reuniones entre agentes rusos y miembros del movimiento independentista. Respecto a la situación de los jueces que estudian los lazos del separatismo catalán con la inteligencia rusa, la propuesta común deplora todos los ataques hacia ellos. La resolución acordada por los principales partidos señala a otras fuerzas políticas europeas por sus presuntos lazos con el espionaje ruso, como el Frente Nacional en Francia, la Lega de Mateo Salvini o el respaldo a la campaña para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.